hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les muestro las primeras imágenes oficiales del rey no rs 16 que es el primer es el primer monoplaza de la marca francesa renault después de su salida definitiva a la fórmula 1 el año 2011 recordemos qué rey no estuvo como recordemos que reno estuvo como como equipo la fórmula 1 anteriormente en dos periodos uno entre 1977 y 1985 y el segundo en el momento en que fue campeón en 2005 y 2006 con fernando alonso entre 2002 y 2011 en el 2011 el último año en que estuvo la marca del rombo en la máxima categoría estuvo estuvo siendo patrocinada por la marca automotriz de lujo británica lotus y bueno y además decirle con respecto a los pilotos antes se antes se decía que pastor maldonado el venezolano iba a estar en este equipo pero lamentablemente no es así lamentablemente pastor maldonado este año no estará en la fórmula 1 y de esta manera solamente habrán dos latinos en la fórmula 1 son los mexicanos sergio checo pérez y esteban gutiérrez también decirles qué también decirles qué así que le reitero pastor maldonado no estará este año en la fórmula 1 y es por eso que terminó y es por eso que rompió su acuerdo patrocinio renault con la petrolera estatal venezolana pvd s a y además estará también el debutante británico joelion palmer en la en esta escudería y bueno sin más que decir empecemos a mostrar las fotos bueno aquí pueden ver una aquí por ejemplo de la parte frontal el morro del del auto aquí pueden ver otra foto más también otra vista frontal del auto y aquí aquí un alerón de color amarillo que dice jack jones eso jack jones no sé qué será no sé qué de qué marca será hay otra foto más ahí podemos ver otra foto más por ejemplo cabe mencionar que podemos ver que tiene el logo de reno en la parte del toma de en la parte de los tomas de aire de los costados y podemos ver que en el toma de aire central tiene el logo de infinity que antes era auspiciador de red bull pero ahora es auspiciador del equipo renault aquí un detalle lateral otro detalle lateral del del f1 estos son los pilotos que componen con que van a componer el equipo reno en su regreso a la fórmula 1 un detalle se me olvidó decirles que el reemplazante del venezolano pastor maldonado será el ex piloto de maclaren el danés kevin magnusen porque porque aquí podemos ver que están esteban o con jorion palmer y que di magnusen en esta foto que ustedes pueden ver aquí otra foto esta vez de costado izquierdo aquí hay otra foto este otro detalle otra foto del del morro del automóvil una foto de la presentación una foto de la presentación del modelo aquí podemos ver como los pilotos están revelando el monoplaza el automóvil y aquí podemos ver al equipo posando con su nuevo su nuevo modelo como sabemos y esas son las fotos que he querido compartir con ustedes así que bueno nos vemos en otro vídeo hay decirles también que se podría de de renault se dice que el amarillo y negro podría cambiar en él en el fórmula 1 para el primer gran premio de esta temporada 1016 de la fórmula 1 que empieza que empieza el próximo 20 de marzo en australia en el circuito de albert park en melvon así que es bueno eso lo que quería comprar esas son las fotos que quería compartir con ustedes así que voy a dejar activo el el cuadro de comentarios para que comenten que le ha parecido las fotos así que bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo gracias por compartir esta foto soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao y en cualquier momento más fotos de otros equipos de la fórmula 1 que como sabemos ya empezó oficialmente la presentación de los modelos de fórmula 1 de esta temporada chao